en la mesa asado de integración con el ternero que fue sacrificado hay carnes a la lata hay muchas gracias y no hay posibilidad de hacer costilla claro pues ya creo que necesitamos el asador ¿qué pasa con el asador tío San? ¿tío San? ¿tío San? ¿qué pasa con el asador no? ¿qué pasa con el asador? Danielita yo le dije que me cogieron una hojita ¿qué pasa con el asador?